En el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico fueron localizados dos cadáveres, los cuales tenían varios días de haber sido abandonados en el sector. Fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar para establecer la identidad, pero por el estado avanzado de putrefacción fue imposible. No tenían documentos y presentaban varios impactos de bala. Los cuerpos fueron enviados a la morgue como XX al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif.